¡Espreciado! Me voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden Los seres más despreciados? Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado milmente Por ti Cuando quiera volver No hallarás Si recuerdo de mí ¡Ahora! Dios sabe Me voy a demandar Tu castigo para mi venganza Para que ruedes heredidad Sin esperanza Después de mal de la muerte Para que vengas a verme Para que vengas a verme Cuando quiera volver No hallarás Si recuerdo de mí ¡Vojado! 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 Gracias.